...por la información que siempre nos brinda habitualmente la Cámara Argentina de Empresas Productoras de Software Vial y una de ellas tiene que ver con un nuevo estudio que han hecho últimamente vinculado con las mascotas en los vehículos. Bueno, es habitual ver aquí en la ciudad, gente que pasea con su mascota UPA en el asiento del acompañante, algunos lo llevan atrás, pero claro, la pregunta es, ¿qué dice la ley respecto de esto? ¿Se puede o no se puede? Bueno, siempre tenemos por suerte a alguien que nos puede sanar sobre estos temas, se trata de Facundo Jaime, vocero de la Cámara Argentina de Empresas de Producción de Software Vial, a quien saludamos en la mañana. Facundo, ¿cómo te va? Guillermo Garate te saluda. Hola Guillermo, muy buenos días para vos también. Bueno, la verdad es que es muy frecuente ver personas, conductores, vamos a llamarlos, llevar mascotas en los autos, pero claro, me gustaría que nos empieces a desaznar un poco qué es lo que dice la ley al respecto, ¿no? Bien, si bien la ley es un tanto dispersa y en algunos puntos bastante importantes deja cierta libertad a que cada jurisdicción local pueda legislar sobre este tema, a grandes rasgos la manera correcta y legal de llevar a los animales son dos. Las dos tienen en común que siempre deben ir sujetados como al cinturón de seguridad. ¿Qué quiero decir? Si un vehículo está preparado con cinco cinturones de seguridad para cinco ocupantes, si el animal va a ocupar un cinturón de seguridad, es decir, no pueden ir cinco personas y como un sexto ocupante el animal, él debe tener también asignada una butaca y un cinturón de seguridad para poder colocárselo ya sea al canil donde vaya o al arnés, que un arnés es una especie de extensión de la correa que también va sujetada al cinturón de seguridad. Claro. Ahora, ustedes indagaron en el estudio, bueno, respecto a esto, ¿no? ¿Cómo piensa la gente que es correcto llevar a los animales? Contame un poco los resultados de esa encuesta. Exactamente. En la encuesta también, como bien decís, tratamos de ir un poquito más lejos y ver qué sabía la gente. Y acá cuando le consultamos a la gente, lo que nos responde es que la manera permitida de llevar un perro a un gato, en un 48%, dice que debe transportarse con arnés o correa. Un 24,2% que debía realizarlo en una jaula, o sea, en un canil. Ahí se nos juntaron las dos respuestas correctas que sumadas dan casi un 71%. Entendemos que es importante el nivel de positividad de las respuestas, es decir, que más bien la gente sabía lo que estaba respondiendo. Pero a mí me gusta, por ahí, detenerme un poco más en lo que no. Dejemos bien claro algo que es una práctica más que habitual, que es la siguiente. Si tenemos una pick-up, una 4x4 con caja, los animales bajo ningún concepto pueden ir sueltos en la caja. Por más que sean dóciles, por más de que tengan buena conducta, por más de que estén acostumbrados, lo que tenemos que tener siempre bien presente, tanto en estos casos que hablaba de llevarlos en la caja de la pick-up, o inclusive sueltos dentro del habitáculo, lo que hay que tener bien presente, es que la docilidad o el comportamiento que nosotros pensamos que el animal tiene, claramente en un contexto vial no va a ser el mismo. En el contexto vial podemos tener una bocina, un movimiento que le haga perder el equilibrio, un bache. Podemos tener mil millones de pormenores que pueden hacer que el animal se accione de una forma rara o que inclusive no sea una reacción. Vuelvo al ejemplo de la pick-up. En la pick-up voy medio rápido, hago un movimiento brusco, el animal no está bien plantado, muy posiblemente hasta pueda caerse de la caja y hacer que realmente sufra lesiones de importancia. Lógico, lógico. Bueno, o sea que en general podemos decir que 7 de cada 10 saben cómo llevar un animal. Después otra cosa es qué hacen en la práctica, ¿no? Porque siempre entre el dicho y el hecho viste que hay una diferencia, ¿no? Bueno, Guillermo, justamente con esto que vos decís, la última pregunta que hicimos la hicimos sabiendo, mejor dicho, preguntando sin discriminar si saben o no llevarlo. Lo que consultamos justamente tenía que ver con en qué medida están de acuerdo con que viajen sueltos los animales, independientemente de saber trasladarlos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que hay una gran cantidad de gente que vuelve a lo mismo, sin saber cómo llevarlos, pero sabe que la idea de llevarlos sueltos es por demás peligrosa. Eso también es muy, muy importante. Claro, claro. ¿Hubo alguna discriminación por edad? ¿Algún corte etario que te parezca que vale la pena recalcar? La realidad es que no vimos grandes diferencias, pero igual, si querés que lo cuento, teniendo en cuenta edad y sexo, solamente 2 de cada 10 mayores de 50 años estaban de acuerdo con el traslado de las mascotas sueltas, o sea, súper va. También hubo una noticia diferencia entre hombres y mujeres. El 70% de las mujeres considero que no era buena idea llevarlos sueltos, pero el porcentaje disminuyó al 50% cuando le preguntamos a los hombres. Pero, insisto, no vimos grandes diferencias, más allá de esto que te acabo de comentar. Entendemos que el nivel de conocimiento sobre la cuestión es más bien buena, pero sí notamos que hay ciertos detalles, como esto de la caja que te comentaba, o inclusive la idea de llevarlos en el asiento de adelante. Por más de que vayan con la correa, con el asiento de adelante, los exponemos a un peligro enorme por el airbag. El airbag es una bolsa de aire que abra a 340 km por hora, y en un siniestro menor tenemos la mala suerte de que se active, eso se activa vía ascensores. Seguramente el animal va a sufrir lesiones realmente de gravedad. Esto que acabo de comentar, se puede también trazar un paralelismo con los menores. Por eso siempre se recomienda que los menores viajen en el asiento trasero. ¿La ley estipula multas por el tema de mascotas, Facundo? ¿Tenés conocimiento sobre eso? Sí, sí, pero es muy compleja de constatar la infracción. Llevar a la mascota suelta podría emparentarse a que uno de los ocupantes no vaya con cinturón de seguridad. O sea, es una conducta sancionable, pero obviamente es muy complicada la constatación. Facundo, te agradecemos el tiempo, como siempre. Faltaba más, gracias a ustedes. Un saludo grande.